Bueno, ¿cómo están todos? Vamos a comenzar a la mañana, como siempre, iniciando a colocar aquí los participantes. Estamos aquí, voy a poner por acá el chat. Y les voy a empezar a compartir la pantalla. La pantalla principal está. Bueno. Ah, siempre se me pierde. Bueno, ahí creo que están viendo mi pantalla principal. Voy a volver a colocar aquí el chat y los participantes. Aquí estamos. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Ahí están viendo mi pantalla, me imagino. Listo. Vamos a abrir entonces el TradingView. Primero las noticias. Abrimos el TradingView y listo. El calendario económico, miramos para esta semana. Estaba revisando que había cosas sobre el Brexit. Vamos a ver si todavía están aquí. Parlamento del Reino Unido vota sobre el plan de Brexit. 24 horas va completo. Yo creo que ese dato lo tiran hoy a las 2 de la tarde. Creo que estaba una cosa así. Pero bueno, también hay conferencia de prensa de Mario Drake a las 10 de la mañana. Quietos ahí, cuidado. Y a la 1 de la tarde, discurso de George de la Fed. No es Jerome Powell, pero pues, quién sabe qué va a decir. Cuando son estos discursos y estas conferencias, lo que se genera es alta volatilidad. Entonces, para que por favor, pues tengan cuidado. No es que no opere, pero sí tengan cuidado en que eso los puede llegar a afectar. El día de hoy, en una hora conferencia de prensa de Mario Drake, ya saben que Marito tiene sus chispotazos, ¿no? Entonces, no puede decir que todo está muy bien, puede decir que todo está muy mal. Y mismo el gráfico empieza con la volatilidad. Mi recomendación, si tiene gráficos analizados, téngalos ahí, téngalos ahí, llegando a la zona, esperando a ver qué sucede. A ver qué le termina de formar el gráfico. ¿Listo? De resto, no todo bien. Para mañana, discursos, índice armonizado. Esto no pasa nada. Esto es solo volatilidad. Discurso otra vez. Esto es solo volatilidad. Y en la mañana, discurso, discurso, libro de la Fed. Aquí se toman decisiones importantes. Que lo tengan en cuenta. Es una semanita bastante cargada de noticias importantes. Alta volatilidad, bastante manipulación en los mercados. Entonces, y Williams, aquí al final el viernes. Entonces, ténganlo en cuenta, estamos pendientes de lo que esté sucediendo con el Brexit. El Brexit, eso va a hacer mover la libra bastante fuerte para que lo tengan en cuenta. Y pues bueno, vamos entonces a comenzar. Aquí voy directo yo a los gráficos del TradingView. Una de las recomendaciones que les doy, miren, cuando yo abro el TradingView, aquí le aparecen a usted las ideas, ¿no? De personas que están aquí, hablando de Trading, Cristian Adel, Víctor no sé qué. Bueno, aquí hay un poco de gente, yo no tengo ni idea. Y eso hacen un poco, una cantidad de análisis, ¿sí? Mi recomendación, no se ponga a mirar lo que están haciendo todos estos, porque si usted piensa que el euro dólar va a subir y se viene y analiza aquí, póngale cuidado, el neozelandesca, ¿usted tiene un análisis? No, que eso va para arriba, que le tengo planteada la compra, que es porque esto, porque lo otro, por X o Y motivo. Y usted ve que otra persona aquí tiene, en este caso, Jean Víctor Enrique Cueva Rodríguez. Entonces, él dice que va a vender, entonces usted ya empieza a dudar de lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, de eso no se trata. Haga lo suyo, enfóquese en su proceso, porque usted es único y bueno, ahí está. Bueno, venimos a revisar. Tenía una posicióncita abierta aquí en el Libra Australiano. Tenga stop para que entienda. No hay problema con esto. Una operación que se va a la pérdida. Acá teníamos una ganadita, también la borramos. Y volvemos y analizamos el mercado. No hay ningún problema. La quitamos. Y el Libra Gen, el Libra Gen sí se fue de Take Profit, exactico, hasta el 0.27, coge el Take Profit y luego se devuelve. Ya aquí ya no me interesa, porque pues tenemos un Take Profit con una relación 3 a 1. Entonces, ganamos una posición, perdimos una posición. Al final estamos dos unidades arriba, que es lo importante. ¿Listo? Entonces, aquí ya quito esto y volvemos a analizar. No hay problema con eso. Bueno, entonces venimos acá. Euro dólar, marco de tiempo semanal. Ya saben, en el marco de tiempo semanal el euro dólar. Si lo miramos desde más atrás, no está bien. Euro dólar tiene una tendencia bajista. Podemos mirar aquí también lo que es el MACD, una tendencia bajista que está intentando recuperarse. Pero tiene varias líneas de tendencia que son bajistas. No hay problema con eso. Por ahora seguimos bajistas esperando punto alto para la venta. Esto es lo que yo tengo planteado en el euro dólar. Esto. Entonces, el precio viene cayendo con fuerza. Esperamos el punto más alto para vender. Desde la última caída, y correcto esto, esperaba que llegara el 61.8 del PIB, que coincidía con el nivel de soporte resistencia importante. ¿Por qué coincide con el nivel de soporte resistencia importante? Pues es muy sencillo. Miren, aquí tenemos un punto máximo, luego un punto mínimo, luego dos máximos que se pararon, un mínimo, 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 mínimo. Es un nivel de soporte resistencia. Es una zona interesante. Entonces, el 61.8 me está coincidiendo ahí. Una relación que se puede tener muy buena. ¿Por qué el take profit lo pongo aquí nomás? Porque tiene una línea de tendencia que se respeta de momento. Entonces, yo no puedo poner un take profit por debajo de la línea de tendencia. Estaría cometiendo un error. ¿Sí me va a entendiendo? Entonces, ahí está. De momento, el gráfico viene siendo alcista hasta que logre llegar al punto más alto, el 61.8. Entonces, aquí podemos venir a buscar retrocesos pequeños en este mercado, si quisiéramos hacerlo. Tenemos un último movimiento alcista, el punto más bajo, el punto más alto. Y ahí está el 61.8, marcando de nuevo el punto importante. Aquí está. Miren la zona tan interesante que hay aquí atrás. Es una zona repetitiva, una y otra vez. Puntos máximos acá en esta zona. Puntos máximos, 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 máximos. Intenta, intenta. Es una zona importante. Es un precio. Es un precio que está ahí. El 1.14. Ese preciecito es bastante fuerte. Entonces, ahí el mercado se puede detener varias veces. Haciendo un análisis completo de eurovalar. Es posible que el precio aquí tenga un último impulso alcista. Y de acá comience la caída. Entonces, recuerde que usted lo que tiene que hacer es ubicarse en el gráfico. Tenemos movimientos de corrida, corrida y retroceso. Corrida y retroceso. Para que seamos más claros en lo que estamos haciendo, básicamente, nosotros podemos ver, aquí está anotar. Y les voy a poner dibujar flecha. Aquí está. Corrida, retroceso. Corrida, retroceso. Corrida, retroceso. Es posible que estemos montados en un retroceso de un movimiento grande. Ahora, si lo vemos, este movimiento tiene corrida, retroceso, corrida, retroceso, corrida, retroceso, corrida, retroceso. Y estamos cercanos a la última corrida. Entonces, ahí está el precio mostrándonos qué es lo que podemos hacer. Posiblemente, si no nos equivocamos, o sea, si estamos correctos en lo que estamos midiendo, es posible que nosotros, vengamos, aquí voy a colocar mejor esto acá. Aquí estamos. Perfecto. Posible que el precio de aquí comience con una nueva, con un nuevo movimiento. Corrida, retroceso, corrida, retroceso y empiece a caer lentamente. ¿Ok? Para continuar con un solo movimiento completo bajista, que es lo que tendríamos aquí. ¿Listo? Entonces, ahí voy. Silenciar a todos. Permitirnos. Sí, listo. Listo. Perfecto. ¿Me van entendiendo? Esos son los movimientos que estamos buscando en euro dólar. Entonces, teniendo ya claro esto, vamos a continuar con los siguientes activos. El IES, el Standard & Poor's, ese no lo miramos porque es para futuro. Yo lo tengo planteado para futuro. Aquí tenemos el Dow Jones. ¿Sí? Ahí va. Es un movimiento bajista. Si lo ven en el marco de tiempo diario, el Dow Jones tiene un movimiento bajista. Probablemente, si no tomamos el movimiento bajista, lo que tenemos que hacer es bajarnos de marco de tiempo y empezar a trabajar exactamente lo mismo. Entonces, venimos y tenemos aquí lo que es corrida, retroceso, corrida, retroceso, el precio se empieza a enganchar y nosotros vamos viendo cómo es posible que eso suceda. Entonces, le tenemos una orden pendiente a este nivel de acá atrás. Como lo pueden ver, la orden está aquí. Y es posible que el precio venga, la toque y continúe su movimiento bajista. Hay que esperar a ver finalmente qué sucede. Pero de momento, lo que tenemos es eso. ¿Listo? En el IES dólar. Para que lo tengan pendiente, ustedes lo marcan ahí y listo. Bueno, vamos para la otra. Tenemos el Eurogen. El Eurogen está, está. Miren cómo estuvo de cercano a aperturar la orden. Como nosotros analizamos esto, era muy sencillo. El precio rompe las líneas de tendencia que traían desde por acá atrás, tanto la semanal como la diaria. Miren la línea de tendencia semanal. Como la habíamos trazado, el precio se la lleva. Simplemente venimos y buscamos un movimiento de retroceso. En el diario se veía muy bien. Se lo alcanza a ver aquí. Rompe, retrocede y va. Retrocede y va. Entonces, es exactamente el mismo movimiento. Miren cómo el precio viene, retrocede, viene, retrocede. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando en el mercado. Es el movimiento del precio. Eso es lo bonito de todo esto. Entonces, aquí estamos viendo que era posible que volviera aquí a la zona de atrás. Si lo veíamos en el marco de tiempo de cuatro horas, teníamos claramente, claramente, este movimiento. Este piquito de la parte de atrás, lo que estamos viendo aquí, era lo que nos podía ayudar para que aquí en esta zona, en ese mismo nivel, pues el precio se mantuviera y pudiera respetarlo. O sea, que podríamos esperar este movimiento y estaba. Ahí lo vamos viendo. Ahí lo vamos viendo. Está puesta la orden. Vamos a ver finalmente qué sucede. Euro lleno. Bueno, vamos con el otro. El otro bastante lejano. Bastante lejano. No hizo lo que esperábamos. No se le puso orden. Venimos aquí y revisamos. Miren lo que estaba planteado en el marco de tiempo diario. Una ruptura de esta zona. Porque esto es una zona interesante. La ruptura de la zona, retesteo y vuelve y cae. Ya lo hizo en el marco de tiempo de cuatro horas. Rompe la zona con fuerza, retesteo y sigue cayendo. ¿A dónde retesteo? Mírenlo. Aquí está. Perfectico. Si usted lo mira en el gráfico, aquí está clarito. En el punto más bajo, el cierre de la vela. Ahí es exacto. Donde el mercado se devuelve. Sí ve lo importante, el cierre de las velas. Entonces, es interesante que veamos eso. Si usted lo pone a la mecha, mire que sufre un pedacito. Es mejor ponerlo a el cuerpo de la vela más bajo. Del mínimo anterior. Entonces, usted lo que tiene que hacer es dibujar el precio. Y él le va mostrando a usted cómo funciona. ¿Listo? ¿Sí ve? Entonces, está una y otra vez marcadito ahí el precio para que usted lo pueda ver. En este caso, estaríamos esperando que el precio volviera a retestear la zona y diera un siguiente movimiento de bajada. Ahora, que hay que tener claro algo. Tenemos movimientos pequeños y tenemos movimientos medianos. Un movimiento mediano que sería del punto más alto al punto más bajo. ¿Sí? Esperar a que el precio llegara hasta acá arriba. 61.8. Continuará cayendo. Es un movimiento mucho más grande. Es un movimiento gigante. ¿Listo? Va para esa. Ahora, si queremos ese movimiento, a esperar. También nos está coincidiendo con un punto acá en la zona de atrás, que es una zona de resistencia. ¿Sí la ve? Ahí en esa zona. Entonces, el precio podría venir hasta aquí y ahí empezar la caída. Esa es una de las opciones. Ahora, ¿cuál es la otra posibilidad que tenemos? La otra posibilidad que tenemos es el movimiento más pequeño. De este punto, o perdón, de este punto alto, a este punto bajo, esperando que el precio venga a la zona del 61.8, del 78.6 y comience la caída. Tenemos algo interesante que ver. ¿Y qué es? Que aquí en esta zona anterior, o sea, si nosotros miramos la zona izquierda en el 61.8 que tenemos, listo. ¿Qué tenemos acá atrás? Absolutamente nada. ¿Qué tenemos acá atrás? Absolutamente nada. Entonces, ¿qué estamos buscando? La barriguita de la cual yo siempre les hablo. Si este precio hubiera estado aquí arribita, ¡ah! Eso es una belleza. Eso es una belleza de posición. En este momento que tenemos, tenemos es que el precio está aquí en esta zona, en la zona del 50. Entonces, no están coincidiendo las cosas que nosotros queremos que nos coincidan. O sea, que por el momento no hay posiciones ahí porque esta zona de acá atrás, esto no nos está coincidiendo. La necesitábamos acá para que me coincidiera o la necesitábamos acá para que me coincidiera para que fuera un movimiento mucho más claro. Como no lo tenemos, entonces no hay posibilidades de operar ahí. Dentro de la estrategia, nosotros utilizamos, no se trabaja. ¿Listo? Seguimos. Euro frente al australiano. Sigue su movimiento de caída. Simplemente venimos y miramos lo que es un marco de tiempo más pequeño y podemos venir a buscar entradas en un marco de tiempo más pequeño. Puede ser el de H4, puede ser el de H1. Ahí sí ya es a gusto de cada persona. Ya puede venir aquí a hacer sus líneas de tendencia, puede venir a hacer lo que usted quiera. ¿Listo? Entonces ya mírelo. Aquí está. Ahí está perfecto. Posiblemente le forme a usted un movimiento W. Posiblemente. Si usted le tira el fibo del punto más alto al punto más bajo. De la primera pierna. Recuerde que es de la primera pierna. Esta es la primera pierna. Tiene el movimiento. Posibilidades de retesteo y sigue cayendo el precio. Entonces vamos a ver si eso finalmente sí sucede o no sucede. ¿Listo? Buenas posibilidades aquí. Ahora, mire que si el precio tiende a retornar a este nivel, usted va a tener aquí esta zonita, que es la que le conviene. ¿Sí ven? Del punto más bajo. Entonces hay probabilidades que ahí el precio comience su nueva caída. Más o menos así se alcanza a ver el precio. ¿Está bien? Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí jugamos. Borrar todos los dibujos. Ahí vamos. ¿Listo? Bueno, va. El siguiente gráfico. El EuroCAD. El EuroCAD. Muchos lo marcaban con subida. De hecho, nosotros también pensábamos que el precio iba a continuar subiendo. Tomamos posición ahí. No tomamos. No tomamos posición ahí. El precio finalmente termina cayendo, 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 cayendo. Y si lo vemos acá, creo que es el marco de tiempo semanal que se ve bien. Papá esa. Aquí está. Miren, el movimiento que tenía era este. Lo rompe. Lo retestea. Voy a quitar este fío chiquitico que no se ve. Está en la zona del 61.8. Está llegando a la zona del 61.8 apenas. Entonces, apenas está llegando a la zona del 61.8. Haber tomado el 3 de ahí era apresurado. Recomendación. Miren que aquí tiene la zona de soporte resistencia relevante. Aquí está. Esta grisecita se lo está marcando. Tiene el fío bien trazadito ahí. Simplemente venga y mire la opción de colocar la orden aquí. Una pequeña orden de compra que le estaría ya coincidiendo con todo. Viene un movimiento bajista. ¿Sí? Este movimiento bajista se rompe aquí en esta zona. Lo rompe. Viene el retesteo. De la misma línea de tendencia que usted tenía. Está el 61.8 aquí y es posible que el precio venga de nuevo a buscar la siguiente zona. Ahí ya tenemos algo que es como le dicen la alineación planetaria. Que todo coincida. Eso es lo que nosotros queremos. Que las cosas coincidan para tener una alta probabilidad. Recuerden que ninguna posición es 100% segura. Lo que buscamos es una alta probabilidad de que algo suceda. Vamos al marco de tiempo diario y bajando en aquel marco de tiempo diario vemos que el precio todavía le falta por bajar un poco para tener ese movimiento alcista. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Tenemos varias opciones. La primera. Miremos a ver si aquí hay alguna divergencia. MacD. Ah, vea la belleza. Ahí está. Entonces, tenemos un movimiento bajista. Aquí viene el precio cayendo. Y aquí tenemos un movimiento alcista. Lo que nos está indicando que el precio viene perdiendo fuerza. Entonces, ¿qué tenemos acá en la parte anterior? Papá esta. Tenemos un punto mínimo en esta zona. Ese punto mínimo es posible que el precio lo retestea haciendo un doble piso. ¿Sí? Y ahí el precio pueda comenzar a subir. ¿Sí ven cómo se empieza a ver el gráfico? Ya empiezan las cosas a coincidir. Entonces, es muy probable que nosotros vengamos y coloquemos aquí una orden. Entonces, ¿cómo se vería eso? Para hacer el ejercicio completo. Tenemos divergencia. El precio viene perdiendo fuerza. Las medias móviles en este punto vienen medio flat. Ahí está. El volumen, ¿cómo se encuentra? El volumen viene de cayendo. Miren que la caída viene sin fuerza. Entonces, ¿qué empezamos a ver? La divergencia es buena, es importante. Ahora, miren el volumen lo que nos empieza a mostrar. Nos empieza a mostrar que hay una pérdida de volumen. A medida que el precio cae, el volumen también cae. ¿Lo que quiere decir? Viene cayendo, 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 pero lo viene haciendo con menos fuerza. Inconveniente cuando sucede esto. El precio cae y el volumen sube. Ah, ahí tenemos una cuestión totalmente diferente. Ahí simplemente es buscar el precio más alto para volver a vender, el precio más alto para volver a vender. Lo mismo sucedió acá. El precio va para arriba, el volumen va para arriba. ¿Sí? Si lo notan, espere. El punto más bajo, o sea, lo que es el retesteo, y vuelva a comprar. Ahora, en esta zona de acá, miren lo que venía sucediendo. Cuando el precio venía subiendo, 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 ¿qué pasaba con el volumen? El volumen empezaba a decrecer y es probable que aquí también se haya formado una divergencia. Ahí está la divergencia, se ve clarita. Se la voy a mostrar ya, ya mismo, que está, el precio sube y el MACD cae. Y tenemos divergencia en volumen también. ¿Sí lo ven? Entonces, aquí también tenemos divergencia. El precio cae más y aquí el precio sube más. Entonces, es probable que después del siguiente retesteo el precio comience a subir. Un análisis sencillo. Es un análisis sencillo. Si ve que sin tanta vaina, sin tanta cosa, se quito todo esto. Y nosotros podemos venir a probar una orden en esa zona. Entonces, fue tiempo de 4 horas, marco de tiempo que usted quiera. Tiene un FIBO aquí medido. Se viene el gráfico diario, puede salir una noticia. Me sonó, me sonó. Ah, bueno. Optimismo económico de Estados Unidos de 52 pasos a 53. Pues sí, ellos están optimistas. El dólar viene subiendo con muchísima fuerza. ¿Sí? Entonces, lo que estábamos en acá, EuroCat, posibilidades de que el precio aquí reviente hacia arriba. Perfecto. Fue tiempo de 4 horas. Y las posibilidades son las siguientes. Pocamos aquí una orden de compra. Y ahora, ¿dónde viene la relación riesgo-beneficio? Déjenme organizar esto yo aquí. Va para esto. Su take profit no puede superar la línea de tendencia, porque no tiene sentido. Tiene aquí este nivel superior, que es probable que lo rompa. Uy, hasta ya si no sea eso, ya le estaría diciendo cosas que no son. ¿Es probable? Sí, es probable. Mire que aquí usted también puede ver en el oscilador exactamente lo mismo, la línea de tendencia. ¿Sí la ve? El precio aquí es muy probable que se gire. ¿Sí ve? Está caída. ¿Qué pasa con el oscilador? Él va para arriba, para arriba, para arriba, hasta que rompa, rotestea y va. Entonces, ahí vamos entendiendo. Entonces, listo. Cuando tenemos esto, nosotros podemos venir y colocar aquí el stop loss y ahora sí el take profit. Hay posibilidades de que el precio reviente. Mire esta belleza. O sea, hay una belleza de posición. Usted la toma y la saca ganadora. Si usted no tiene una cuenta grande, pues entonces reduzca la pérdida. ¿Sí? Hágalo en un marco de tiempo más pequeño, ya sea H4 o H1, para que tenga puntos de control anteriores. A eso voy. Entonces, aquí voy, reduzco esto. Vamos a colocar la orden en este punto. Usted se puede proteger con este nivel de acá atrás, que también es una zona de soporte de resistencia. Entonces, viene y se protege. Revise acá atrás. Listo. Se protege un poquito con esto. Perfecto. Y recuerde que la relación riesgo-beneficio es 3 a 1. Entonces, usted puede venir y aquí le va dando, aquí en el medio, usted va a ver, en esta zona, que le va a dar a usted la relación riesgo-beneficio. Entonces, viene y empieza para 7, 6, 5. Ah, ya. Ahí está 5 a 1, más que suficiente. Ahí la puede poner. Y, de hecho, puede alargar un poquitín más el stop, para que le quede por debajo. Si quiere, por debajo de la línea de tendencia, vea, le queda bello. Por debajo de la línea de tendencia, mejor dicho, ahí. Si el precio rompe ahí, es porque ya iba para el otro lado. Todo esto es configurable. Entonces, no hay una sola forma de poner las cosas, ni hay un método que yo diga, no, es que con esto usted no se va a equivocar. O sea, todo es cuestión de la experiencia, todo es subjetivo, todo en el trading es así. Entonces, no hay un método que uno diga, no, es que este es el infalible y con esto ya voy a la fina. No. Todo es de practicarlo, de moverlo, de mirarlo. Aquí está un muy buen análisis. Usted puede colocar su posición y ahí ya le queda un stop de 143 puntos contra 466 puntos. Un stop más controlable. Entonces, ya sabe, usted puede venir a su plantilla de pro, de, 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 ¿cómo se llama? De calcular el valor del PIB. Entonces, usted le pone, ¿cuántos dólares está dispuesto a arriesgar? Suponga que usted está dispuesto a arriesgar 5 dólares. ¿Y cuántos tips tiene de pérdida? 143. El activo era el EuroCat. Entonces, nos venimos otra vez aquí. EuroUD, ¿no? Es EuroCat. Usted le da 0.004. Si usted tiene una cuenta muy pequeña, no puede ingresar, ¿sí? Para una cuenta, digamos, que puede arriesgar 10 dólares. Que en esa cuenta sí podría ingresar, podría ingresar al valor mínimo, ¿sí? Podría ingresar al valor mínimo. Y valdría la pena. Serían 10 dólares de riesgo, 143 tips. Y contra, sería para ganarse 3.24 veces lo arriesgado. Entonces, el total a ganar, más o menos, sería, si usted aquí le pone 3.24 veces, sería para ganarse, hoy, perdón. 3.24. 32 dólares. Entonces, para arriesgar 10, para ganarse 32, eso sería lo mínimo, mínimo, mínimo que usted podía trabajar en esta posición. Usted tiene cuenta que es un poquito más grande, que le soporte, digamos, 30 dólares de pérdida, ¿sí? 30 dólares de pérdida. Estamos hablando de un punto de 0.02. Si ves, es que son 145 pips de stock. Pero, pues, sí está muy bien. El otro caso que usted puede trabajar es esperar a que el mercado arranque. ¿Qué quiere decir esperar a que el mercado arranque? Pone sus mediecitas de esperar a que el mercado arranque. Quiere decir que ya el MACD se ha cruzado. Sí, se ha cruzado aquí. Usted lo ve que él empieza a subir. Ve que las medias ya empiezan a ponerse planas. Y en ese momento, y en ese momento, eh, tengo el video de Jefferson, porque si no se pone lenta la banda. Eh, y en ese momento, usted puede ya venir a trabajar marcos de tiempo de 4 horas, de 1 hora, cuando ya el precio haya arrancado. Se arranca aquí, se le lleva a los niveles anteriores, les espera retesteo y va. Entonces, estos puntos bajos, para usted son operables en la cuenta más pequeñita. Y hay cuestión de paciencia. No se desboque si no la puede tomar. Mírela, obsérvela. No ocúpese porque el análisis le quede bien hecho, que sea su análisis, ¿sí? Muy bien, si usted está entendiendo todo esto, si lo está captando. Pero realmente se tiene que enfocar es en su análisis, porque la idea es que usted sea su propio asesor de inversiones. Que usted mismo sea capaz de lograr entender lo que está sucediendo en el mercado. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahí se los dejo planteado. Vamos a ver finalmente qué sucede. Recuerden que esto es un sistema de probabilidades y ninguna posición tiene garantía de ser ganadora. Entonces, lo único que tenemos que hacer como traders profesionales, recuerden que qué hace el trader profesional, se lo voy a mostrar de nuevo en el PDF. Este PDF a mí me encanta y lo tengo ahí montado en la página web, porque me gusta, me gusta lo que dice, me gusta lo que muestra. Ahora, aquí está. Ah, y ahora no lo encuentro. Ah, es que esta vez en el otro, en el otro cosito. Aquí está. ¿Cómo obtener la consistencia en el trading? Aquí está. Entonces, aquí nos dice, mire, un trader profesional no se preocupa por el resultado de sus posiciones en unidades. O sea, no se preocupa por cada una de las posiciones, sino que se preocupa por una serie de operaciones. Al final, usted lo que tiene que hacer es una serie de 100 operaciones mínimo para tener un resultado por el cual se pueda trabajar. O sea, en el cual usted pueda analizar. Al final de todo esto, por aquí dice, déjenme le busco. No me demoró mucho. ¿Sí? Que un trader profesional lo que hace simplemente es buscar una posición, poner su relación riesgo-beneficio. O sea, su punto de pérdida, su punto de ganancia, vea. Si pensamos de esta forma, será imposible que seamos consistentes. ¿Por qué? Porque estaba operando por cuestión de vida o muerte. El resultado de cada operación era de vida o muerte. Como cualquiera otra de sus operaciones. Si usted se enfoca en que no, es que esta posición es la que es. Y mejor dicho, no puedo fallar y aquí depende mi vida y aquí tengo que pagar el arriesgo y aquí tengo que pagar la comida. La carga psicológica es muy grande. Si usted piensa de esa manera, aquí le dice, va a ser imposible que usted sea consistente. Se va a cargar de cosas. Los profesionales no piensan así. Los traders profesionales no piensan así. ¿Cómo piensa un trader profesional? Él determina su riesgo y su objetivo. La operación gana, pierde y va a la siguiente operación. Termina su riesgo objetivo, la operación gana, pierde y va a la siguiente operación. Termina su riesgo y su objetivo, la operación gana, pierde y va a la siguiente operación. Eso es todo. Entonces, ahora un trader típico mencionado en el último ejemplo, coloca de nuevo una compra, pero esta vez el mercado avanza a su favor. Y aquí está. Esta lectura es súper recomendada, tiene 22 páginas. ¿Sí? Usted no se demora mucho en leerla. Y es enriquecedora 100%. Ya saben dónde la pueden encontrar. Ustedes la pueden encontrar. Todo este contenido está en nuestra página web gratuita. Usted ingresa a tag.trade. Y ahí, en empresa, va a ir a nuestro equipo historia. Y aquí en este enlace que dice tag.trade, usted va a descargar completo. Y va a poder encontrar en los libros recomendados ese PDF. Aquí está. Espero que cargue esto en internet, a ver si se pone el ético. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Déjame lo que cargue. Aquí está. ¿Cómo obtener la consistencia en el trading? Aquí está. Bien, están los otros libros. Lecciones de un trader de éxito. Recomendado 100%. Y este, salud mental para el trading. Léalo. Léalo. Trading en la zona del resumen. Por si no lo quiere leer todo, ahí está el resumen. En YouTube está el audiolibro. Y vivir del trading de Alexander Eder también es muy bueno. Preocúpese más por la psicología del trading que por leer análisis técnico en los mercados financieros, o el inversor visual, o leones contra gacelas, o el mejor de vida japonesa. Todo esto está hecho para que usted pueda leer y entender. Por si no me cree a mí, le crea a los libros. ¿Sí? Hay demasiadas fuentes de información que nosotros podemos manejar. Todas estas clases, más que mostrarle a usted cuál es la operativa, más que usted no empiece a copiar las operaciones, más que cualquier otra cosa es que usted aprenda y entienda cómo funciona esto. Que agarre, o digamos, que le coja el tiro a esto de la psicología. Que empiece a pensar en una serie de operaciones. Que empiece a pensar que el trading es de largo plazo. Que empiece a pensar todas estas cosas y que no se preocupe por cada una de las operaciones. Y que se enfoque en que su balance de cuenta crezca. No que cada operación salga positiva y que usted vea eso azulito todos los días. ¿Listo? Bueno, muy buena explicación del EuroCat. Vamos con el EuroFranco. Ahí está el EuroFranco. Una posición que tenemos abierta. Miren lo que bien. Es el mismo análisis simple. Marco de tiempo semanal. Tendencia marcada. Hay ruptura. Y después de la ruptura, pues simplemente tenemos ya la tendencia definida. Pues si ruptura hacia abajo, pues es porque el mercado tiene más fuerza para seguir bajando. Y puede dar esa continuidad. Entonces, usted lo puede ver también aquí en las medias móviles. El mercado va para abajo. Tiene la línea de tendencia bajista que se respeta. ¿Sí? Y también tiene un MACD que viene por debajo. Aunque viene perdiendo fuerza, el precio todavía viene por debajo. Entonces ya tenemos varias cositas ahí para revisar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál fue el análisis que planteamos? Simplemente el precio podría, en este movimiento bajista, venir a formar la W, que es una de las figuras que nosotros tenemos planteadas. ¿Sí? Y ahí está. O sea, figura usted la puede encontrar también. Ahí la tenemos. Una y otra vez. La puede revisar. Y eso es lo que nosotros planteamos. En este momento la operación va a break-even. Y no tiene ningún problema porque queda por fuera del riesgo. Ahí es donde se pone bonito. ¿Sí? ¿Dónde ponemos la posición nosotros? La posición es sencilla de colocar. Venimos y miramos que aquí hay una zona de resistencia. Mire, la zona está aquí, la zona de resistencia. Esta zonita es interesante. La revisamos. Es en el gráfico de líneas. Mírenlo. Aquí está. Es donde más repite. ¿Sí? Y ahí es donde venimos a buscar la zona. Ahora, el marco de tiempo diario. Mire cómo está el punto más alto al punto más bajo del pivo. Y coincide con el nivel 78.6. Entonces, los niveles de 78.6 y 61.8 son los niveles más interesantes de Fibonacci. Y ahí justo donde nosotros lo teníamos. Coincidía con la línea de tendencia que venía bajista. Se me perdió el mouse. Coincidía con la línea de tendencia que traía bajista. Coincidía. La línea de resistencia o la zona de resistencia que teníamos aquí. Coincidía con el Fibonacci 78.6. Y rompe la tendencia alcista que traía. Era simplemente esperar un retroceso en la zona más alta para que el precio continuara cayendo. Ahora, cuestión de paciencia. Esperar a ver si el mercado es capaz de llegar hasta acá. Ya la posición la tenemos libre de riesgo. ¿Sí? Y al tenerla libre de riesgo, nosotros podemos ya estar tranquilos con esta posición del euro franco. La relación riesgo-beneficio. La teníamos de 3 a 1. Ya el precio está en zona positiva. Y es simplemente cuestión de esperar a ver si baja o no baja. Este tipo de oposiciones son las que nosotros debemos plantear. No es imposible. No es una cuestión de que yo tenga una bolita de cristal y les diga, mire, aquí el precio va a subir o va a bajar. No. Es simplemente tener los conocimientos adecuados y la estructura mental correcta. Porque ahora se va a venir un movimiento lento en donde el precio se va a demorar en bajar y es posible que se demore. Y usted debe estar tranquilo porque debe aprender a dejar, a correr las ganancias y a cortar las pérdidas. ¿Qué hicimos con el break-even? Cortamos esas pérdidas. Ahora hay que dejar que el precio haga lo suyo. No salte en esta posición. No se meta en esta posición porque estaría perdiendo relación riesgo-beneficio. En caso de que usted quiera tomar esta posición, en caso de que usted quiera meterse en esta posición porque usted ve que el mercado va para abajo, ah, entonces lo que tiene que hacer es venir a hacer otro análisis completo. Pues mire, aquí tiene una línea de tendencia, ¿sí? Esperar que esa línea de tendencia se le rompa, mire cómo el precio va subiendo, ¿sí? Esperar que esa línea de tendencia se le rompa, buscar el retesteo y empezar la caída. Entonces, es un nuevo análisis completo en un marco de tiempo más pequeño, continuando con la tendencia alcista. Es simplemente eso, ¿ok? Bueno, para esa, se nos acabó el tiempo, nos queda solamente un minutico. Espero que haya podido entender todo esto que les he venido explicando. Obviamente tenemos una cantidad de activos por revisar. Eso es lo que quiero mostrarles a ustedes todos los días, que el mercado es diferente, que no hay que desbocarse, que hay que pensar diferente, que hay que tratar de tomar las relaciones riesgo-beneficio buenas, colocar las órdenes donde son, empezar a practicar porque ese proceso es suyo. El único que le tiene que vivir es usted, ¿sí? Copiando posiciones, usted no va a mejorar, no va a poder vivir en el trading, no va a poder tener esos resultados positivos. Entonces, a eso es a lo que nosotros le estamos apuntando. Un saludo para todos. Recuerden, mi nombre es Andrés Zúñiga, muchachos. Estamos aquí conectados con nuestros estudiantes. Hoy tenemos 10 participantes, incluido yo. Muy bueno, ya saben, martes y jueves nos vemos 9 de la mañana. Espero que les haya servido esto. Y nos vemos el jueves, entonces, en la sesión de las 9 de la mañana. Y mañana por Facebook Live, 8 de la mañana. ¿Listo? Saludos para todos, muchachos. Y ahí nos vemos. Chao, chao.